¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ese mal bicho tiene que estar por aquí. ¡Maldita sea! ¡Maldita niña! ¡No más! ¡No más! ¡Por favor! ¡Es tu última oportunidad! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Joder! ¡Quema! ¡Gracias! ¿Dónde coño está mi llave? ¡Te veo! ¡Deprisa! 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 ¡Estoy aquí, Sherry! ¡Ven aquí, maldita mocoso! ¡El juego se... acabó! ¡No! ¡Has cagado! ¡Déjame! ¡Aaah! ¡Has cagado! ¡Has cagado! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Dónde estás? En el orfanato. ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca. Lo verás. ¿Sherry está bien? Por ahora. Te juro que como la toques... ¿En serio? ¡Joder! ¡Te vas a enterar, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, mierda. No puedo ir por aquí. Parece el único camino. No puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. Aguanta, Sherry. No puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. Sherry, Sherry, ¿estás aquí? ¿Qué? Sherry, voy para allá. ¡Venga, venga, venga! ¡Cler, está detrás de ti! ¡No aparezca! ¡No aparezca! ¡Deprisa! ¡Sigue! Sherry, ¿estás aquí, Sherry, vamos! Sherry, ¿qué has dicho? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Claire! ¿Estás a ver? ¿Me oyes? ¡Claire! ¡Claire, levántate! ¡Nos va a encontrar! ¡Despierta! 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 ¡Abre los ojos! ¡Quieta! ¡Ah! ¡No infectada! ¿Pero qué? ¡Sherry! 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 ¡Ella está bien! ¿Conoces a Sherry? ¡Vaya demostración de fuerza bruta! ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación. ¿Quién eres? ¡Sherry! ¡Claire! No previé esto. Perdona. ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Annette! Dime, ¿dónde está William? No sé... ¿De quién hablas? De la criatura responsable de esto. ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Evoluciona mucho más rápido de lo esperado. ¿A dónde vas? Mira. No hay tiempo que perder con preguntas. Está todo controlado. Debo encontrar a Sherry. ¡Mi hija no es cosa tuya! ¿A dónde hay 2R? ¿A dónde hay 2R? Sherry es... ¡Sherry! 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 ¿Puedes oírme? Ahora voy a oler a mierda, literalmente. ¡Gracias!